Hola, cinéfilos. Hoy vamos a dar un paseo por la memoria para revivir la encantadora época de los años 60, pero esta vez con un toque de glamour hollywoodallense y una pizca del descarado encanto de Tuesday Weld. Tuesday Weld es una actriz estadounidense que a menudo interpretaba a mujeres impulsivas y temerarias que actuaban sexualmente. Fue nominada al Globo de Oro por Play It As It Lies, 1972, al Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por Looking for Mr. Goodbar, al Emmy por The Winter of Our Discontent y al BAFTA por Once Upon a Time in America. Desde finales de la década de 1980 sus apariciones como actriz han sido poco frecuentes. Nacida como Susan Kerr Weld en 1943, en el bullicioso corazón de Nueva York, Tuesday Weld comenzó su carrera hacia el estrellato a una edad muy temprana. Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue como modelo infantil y actriz de anuncios de televisión, un camino que la llevaría al deslumbrante mundo de Hollywood. En los albores de la década de 1960, ya se había hecho un hueco en la industria del espectáculo. Fotos de la joven Tuesday Weld, la actuación de Weld en Rally Round the Flag, Voice, impresionó a los ejecutivos de la Fox, que le firmaron un contrato de larga duración. La contrataron para la serie de televisión de la CBS The Many Loves of Dobby Gillies, con un salario de 35 mil dólares durante un año. La madre de Weld se escandalizaba por las aventuras amorosas de su hija adolescente con hombres mayores, como el actor John Ireland, pero Weld se resistía, diciendo, si no me dejas en paz, dejaré de ser actriz, lo que significa que no habrá más dinero para ti, mamá. Finalmente, cuando tenía 16 años, me fui de casa. Salí por la puerta y me compré mi propia casa. La joven Tuesday Weld Photos Weld empezó en televisión, protagonizando reflejos de un asesinato y F. Scott Fitzgerald en Hollywood, en la que interpretaba a Zelda Fitzgerald. Weld llamó la atención como la favorecida y descontrolada Catherine en Buscando al señor Goodbar, incluyendo en su corto tiempo en pantalla una orgía, un divorcio, mucho alcohol y dos abortos y fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Más tarde apareció en Who'll Stop the Rain, junto a Nick Nolte y en la sátira serial. Decía que prefería la televisión. Lo que más me gusta de la televisión es el ritmo, dice. Dos semanas, incluso para un papel pesado, es genial. Pensar demasiado en un papel es un desastre para mí. Es decir, hagámoslo, hagámoslo. Fotos de Young Tuesday Weld en 1984, apareció en la epopeya de Gangsters Once Upon a Time in America, de Sergio Leone, interpretando a la secretaria de un joyero, que está en un plan para robar un cargamento de diamantes. Durante el robo, su personaje incita al personaje de Robert De Niro, David Noodles, Aronson, a violarla, con su complicidad. Fotos de la joven Tuesday Weld Weld se ha casado tres veces. Estuvo casada con el guionista Claude Harst desde el 23 de octubre de 1965 hasta su divorcio el 18 de febrero de 1971. Tuvieron una hija, Natasha, nacida el 26 de agosto de 1966. Se casó con el actor, músico y cómico británico Dudley Moore el 20 de septiembre de 1975. El 26 de febrero de 1976 tuvieron un hijo, Patrick. La pareja se divorció en 1980. Fotos de la joven Tuesday Weld L. 18 de octubre de 1985 se casó con el concertista y director de orquesta israelí Pincha Zuckerman, convirtiéndose en madrastra de sus hijas. La pareja se divorció en 2001. En documentos judiciales, Zuckerman citó a Weld diciendo, ¿Por qué tengo que ir a otro concierto si ya he escuchado la pieza antes? Y, no soporto la escena entre bastidores. No quiero oír ni una nota más. Entre matrimonio y matrimonio, Weld salió con Al Pacino, David Steinberg, Mikhail Baryshnikov, cuya novia anterior, Jessica Lange, había sido la mejor amiga de Weld, Omar Sharif, Richard Gere y Ryan O'Neill. Así que ahí lo tienen, un vistazo a la glamurosa y tumultuosa vida de Tuesday Weld. Hollywood sabe cómo mantenernos en vilo.